Estaba previsto conocerse el vicio de fondo en el día de hoy sobre el caso de tu mamá. Dime, ¿qué ha pasado hoy? Se reenviaron sin fecha ahora. Sin fecha se reenvió ahora la audiencia. Porque la abogada dice que hay compadre o hay con jueces. Pero ¿qué compadre o hay con jueces? Yo no conozco a nadie. Aquí lo que yo pide es justicia por mi mamá. Y después que pasa la audiencia, quiere ella que el fiscal se reúna con ella con una titular. El titular Luchi no está en mi caso, está prohibida de mi caso. Yo pido justicia, lo que pasa es que ellos no tienen la manera como reenviarla, darle plazo a esto. Pero yo no voy a descansar hasta hacer justicia de mi mamá. Esto no se va a quedar así, a mí nadie me va a cansar. Porque esta justicia se va a hacer si Dios te escondió delante. Repíteme, ¿de qué caso estamos hablando? Del caso de Maracacilio Rodríguez, mi madre, que la mató a su papá y sus dos primos. ¿Dónde y en qué fecha? El 31 de mayo de 2014 se la mataron. Son tres delincuentes. ¿Los nombres de ellos cuáles son? Ramón Antonio Batista, Lacha Lupi y Rafelito. ¿Qué tú pides entonces al tribunal? Treinta años. Treinta. Por lo que no se preocupe, que la sigan reenviando. Que hagan todo lo que yo quieran, porque a mí no me van a cansar. Y yo, yo, yo juré antes, tú y mi mamá que ni me van a cansar. Y a mí nadie me va a cansar, porque son treinta condivantes que la vamos a meter. Aquí, donde quiera va a ser y con ellos delante. ¿Tu nombre? Erika Arias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!